saludos señores que tal están espero que se encuentren bastante bastante bien el día de hoy vamos a probar una estrategia de scalping para la gráfica de 5 minutos la vamos a probar en la gráfica de btc usd es una estrategia muy sencilla que utiliza una relación riesgo beneficio fija por norma general este tipo de estrategias no generan una gran cantidad de retorno pero la ventaja es que no exigen mucho tiempo de nuestra parte podemos abrir la operación y dejarla correr hasta que el mercado resuelva si es que tocamos el stop loss o el take profit esta estrategia es bastante sencilla y de hecho tuvo un alto win rate comparado con otras estrategias tuvo un poco más de un 60% así que comencemos hablando de esta estrategia y de los indicadores que vamos a necesitar para esta ocasión para esta ocasión vamos a necesitar tres indicadores el primero es la ema de 200 periodos con esto vamos a determinar la tendencia del mercado si el precio está por arriba de la ema de 200 periodos sólo operamos hacia el alza si está por debajo únicamente operamos hacia la baja en el caso de aquellas personas que utilicen futuros en segundo lugar tenemos el rsi de 14 periodos sus valores estándar pero vamos a hacer una ligera modificación en sus bandas originalmente la banda del rsi superior se encuentra en el nivel 70 y la inferior en el 30 nosotros vamos a hacer más pequeño ese espacio la banda superior va a estar en 60 y la banda inferior en 40 y en un momento vamos a explicar cuál es el propósito de esta modificación que va a ser nuestro trigger nuestro gatillo de entrada finalmente el at restoplos con esto vamos a determinar el posicionamiento de nuestro stop loss y también del lugar donde vamos a tomar ganancias o más bien cerrar completamente la operación entonces vámonos a la gráfica de training view para colocar estos indicadores y también modificarlos bien una vez que nos encontremos en trading view nos vamos a ir al botón de indicadores y vamos a escribir ema en el buscador y damos clic en media móvil exponencial en un momento vamos a modificar sus valores el siguiente es el rsi simplemente damos clic en índice de fuerza relativa y finalmente el atr stop loss que usualmente yo utilizo el de este autor gallego que tiene 256 favoritos entonces más o menos esto es lo que ustedes van a ver en su gráfica una vez que tengan abiertos los indicadores entonces vamos a modificarlos la ema va a ser de 200 periodos y la voy a poner de color amarillo para que se distinga más fácilmente del fondo después el atr stop loss en periodos lo vamos a dejar en 14 y el multiplicador va a estar en 2 aunque vamos a estar moviendo estos valores para colocar el stop loss y también para el take profit porque son valores diferentes entonces si tienes la versión pro de trading view podrías abrir dos stop loss para de esa forma no tener que estar cambiando constantemente el indicador bien el estilo lo voy a colocar en esta ocasión en forma de línea porque va a ser más práctico para mí en esta ocasión bien y finalmente en el caso del rsi vamos a quitar la ema que tiene colocada encima esto es algo que recientemente añadieron en trading view y las bandas las bandas las vamos a modificar vamos a quitar la línea media y la banda superior que está en 70 la vamos a mover a 60 y la inferior de 30 a 40 entonces esto es lo que deberían ver en su pantalla una vez que tengan modificados los indicadores ahora vamos a explicar cómo es que funciona esta estrategia cómo tomar las operaciones bien las reglas para ejecutar una compra o una operación hacia el alza son muy muy sencillas únicamente tenemos dos condiciones en primer lugar como decíamos al principio del vídeo el precio debe estar por encima de la ema de 200 periodos si es que queremos ir hacia el alza y en segundo lugar vamos a buscar lo siguiente queremos ver que el rsi pierda y después gane el nivel 40 en el oscilador en ese momento vamos a ejecutar nuestra compra así que vayamos a la gráfica para ver algunos ejemplos estamos ya en la gráfica de 5 minutos de btc usd y vamos a ir buscando una señal para empezar comenzar diciendo que el precio ya está por encima de la ema de 200 periodos por lo tanto estamos predispuestos a tomar operaciones hacia el alza pero lo que queremos ver es que el rsi pierda el nivel 40 y lo gane después en ese momento entonces ejecutaríamos una operación hacia la alza como podemos ver en la vela actual hemos perdido justamente el nivel 40 ahora queremos ver que el precio sea capaz de reclamar ese nivel otra vez estamos bastante cerca bien aquí en este punto en esta vela el rsi ya toma un valor de 42 por lo tanto tenemos las condiciones cumplidas para ejecutar una operación hacia el alza así que la abriríamos una vez que cierre la vela esto es importante para evitar señales falsas de los indicadores el stop loss va a ir colocado en el atr y en el caso del take profit vamos a modificar el multiplicador a 2.4 bien entonces esto se va a expandir un poco más y más o menos por ahí estaríamos estableciendo nuestro take profit entonces simplemente dejamos correr la operación hasta que el mercado nos saque por el stop loss o bien tengamos un take profit bien ahí tenemos un ejemplo vamos a buscar otro ejemplo seguimos por arriba de la ema de 200 periodos así que estamos buscando operaciones hacia la alza en este punto podemos ver que el rsi se va por debajo del nivel 40 concretamente 39.36 y en la siguiente vela volvemos a ganar ese nivel por lo tanto tomamos una operación hacia el alza el take profit queda a 2.4 atr y el stop loss a 2 bien y de nuevo dejamos correr esta operación y bueno en la siguiente vela tocamos bueno no en la siguiente vela pero bastante rápido tocamos el take profit entonces es bastante sencilla esta estrategia ahora vamos a ver cómo tomar operaciones hacia la baja para operar hacia la baja para aquellas personas que utilicen futuros el precio debe estar por debajo de la ema de 200 periodos y en segundo lugar el rsi debe ganar y perder el nivel 60 en el oscilador así que vamos a la gráfica para ver más ejemplos muy bien vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de cómo operar hacia la baja cómo buscar estas señales podemos ver que el precio se encuentra por debajo de la ema de 200 periodos y además el rsi está por arriba del nivel 60 para poder ejecutar una venta lo que queremos ver es que el oscilador pierda justamente este nivel entonces eso es lo que estaremos buscando mientras vamos avanzando bien en este punto por bastante poco el rsi ya pierde ese nivel al momento del cierre el rsi se encuentra en el valor 59.80 así que siendo muy estrictos con la estrategia podríamos tomar una operación ya al cierre de esa vela el stop loss a 2 atr y para el take profit 2.4 al momento de hacer el backtesting yo voy a utilizar dos stop loss diferente así que no se asusten si ven algo distinto en mi gráfica simplemente es para agilizar el proceso del backtesting bien de acuerdo entonces ahí tuvimos una operación ganadora vamos a buscar ahora que el rsi otra vez se meta a la zona de por arriba del nivel 60 y después lo perdamos lo cual ocurrió en este punto de nuevo el stop loss en el punto del atr perdón quedaría aquí porque estamos en el atr a 2.4 el stop loss está en 2 entonces quedaría un poco más cerca más o menos por ahí dejamos correr otra vez y bueno aquí tocamos take profit en esta vela busquemos otra señal más es bastante bastante sencilla esta estrategia de hecho la encontré el día de ayer estaba buscando justamente estrategias en youtube pero esta estrategia no la encontré en videos sino que la encontré en los comentarios a veces las personas comparten sus estrategias o estrategias que les han servido y originalmente esta estrategia tenía una relación riesgo beneficio de 1 a 1 pero personalmente vi que no había mucha diferencia entre utilizar 1 a 1 a 1 1.2 no había realmente mucha diferencia entonces hice esa pequeña modificación bueno señores pues después de haber explicado cómo es que funciona esta estrategia vamos a hacerle un backtesting de 100 operaciones para ver qué tal se desempeña no había nada no había Gracias por ver el video. Los resultados del backtesting en la gráfica de BTCUSD de 5 minutos son los siguientes. Operaciones totales fueron 100 operaciones, las cuales fueron generadas en 20 días. Así que estamos hablando de que en promedio cada día vas a recibir unas 5 señales. Y antes de que prosigamos con la explicación de los resultados de esta estrategia, vamos a la gráfica simplemente para mostrarles el lugar en donde he hecho este backtesting. Bien, el periodo donde tomé estas operaciones fue del día 7 de diciembre hasta el 27 de diciembre. Así que como podrán observar, es un lugar donde hemos estado metidos en un rango bastante potente. Y en mi experiencia, esta estrategia funciona mucho mejor cuando tenemos algo de tendencia. Así que me resultó interesante el meter esta estrategia en un lugar donde teóricamente no funcionaría excepcionalmente bien. Pero los resultados han sido buenos, en mi opinión, bastante decentes. Así que regresemos para seguir hablando de ellos. Bien, operaciones ganadoras fueron 61 operaciones. Así que estamos hablando de que la estrategia durante este periodo logró superar el 60% de win rate. Operaciones perdedoras fueron 39. Máxima racha ganadora fueron 8 operaciones, lo cual está bastante bien. Y máxima racha perdedora fueron 5 operaciones. También me parece que es una máxima racha perdedora aceptable. Recuerden, señores, que el propósito de estos videos es que ustedes tengan una idea de cómo puede funcionar una estrategia. Que ustedes la pongan a prueba y que la mejoren. Entonces, por favor, no tomen esta estrategia e inmediatamente comiencen a utilizarla con 100x de apalancamiento. Gráense en cuenta, al final de estos 20 días fue de un 34.2%. Por lo tanto, si dividimos este porcentaje entre la cantidad de días que tardamos en generar 100 operaciones, eso nos da una ganancia en promedio por día de 1.71%. Muy bien, para finalizar este video vamos a agregar esta estrategia al ranking de estrategias. Se quedaría en el lugar número 7 en un empate con la estrategia de RCI estocástica con un Double Hull y una EMA, puesto que generaron en promedio la misma cantidad de ganancias. Entonces, señores, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Y si ustedes quieren que probemos una estrategia en concreto, por favor, déjenmela en los comentarios. Pero quiero pedirles un favor. Muchas personas me piden que probemos alguna estrategia, pero solamente me escriben el nombre de los indicadores y no explican cómo es que son los criterios de entrada, cómo es que se administra la operación, dónde va el stop loss, si es que tomas beneficios parciales, nada de eso. Entonces, por favor, sean específicos en la forma en la que funciona la estrategia para que de esa forma yo sepa cómo hay que probarla. Señores, muchas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse, déjenme un like y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.